Diego confirma que Braulio era amante de Celia y sospecha que la mató, así que quiere denunciarlo a la policía, pues ha dejado a su hijita sin madre. Braulio niega todo, pero Diego está muy seguro y busca hacer justicia. Santiago busca a Nuria, declarándole de nuevo su amor y pidiéndole que regrese a su lado. La chica lo recibe gustosa, pues quiere darse una nueva oportunidad con él. Pero antes, vemos que Nuria corre buscando a Consuelo y al no encontrarla, le pide a los policías que le ayuden a buscar a su hermanita, pues dice que la están intentando secuestrar, así que ellos se ponen manos a la obra. De pronto, Consuelo ve de lejos a Nuria y se emociona mucho, llamándola por su nombre. Fausto se da cuenta que ella avisó a Nuria y agarra a Consuelo por el brazo, queriéndola lastimar y amenazándola para que se quede a su lado. Vemos que es posible que él saque su arma para escaparse de todos. Nuria lucha por recuperar a su hermanita y al fin lo logra, abrazándola muy fuerte dándole su apoyo. Pero después, las dudas la invaden y Rosalía le pide que escucha Consuelo, así que Nuria lo hace, dándose cuenta que ella solo es una víctima de Fausto, pues la chica se atreve a contarle toda la verdad. Y tú dinos, ¿Diego podrá demostrar que Braulio mató a Celia? ¿Nuria regresará con Santiago? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.